Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Hace un par de días apareció este post en Reddit y dije, ¿sabes qué? Tiene toda la razón. Creo que todo el mundo va a coincidir con lo mismo. Creo que es un tema del que muy poco se ha hablado, por no decir nada. No he escuchado de hecho ninguna otra conversación al respecto en mucho tiempo, quizás algún comentario por ahí, pero ningún vídeo ni nada al respecto. Y es la mala calidad que tiene el servicio al consumidor, al cliente de Bungee y de la Bungee Store en particular. No sé si vosotros quizás alguna vez hayáis comprado un pin en la Bungee Store o cualquier ítem, aunque sea solo por un emblema, y te ha tardado la vida en llegar, si es que ha llegado. Hay ocasiones personalmente en las que he comprado cualquier ítem, un pin, lo que sea, por los emblemas para sortearlos con vosotros o lo que sea. Y los pins han tardado un año incluso más en llegar. Es decir, pum, un día de repente llega algo y yo soy en plan, what the fuck, no estaba esperando ningún paquete, ¿sabes? Y de repente es un pinche pin y digo, un año para esto. ¿Sabes? En fin, sí, estoy seguro de que hay muchas historias y seguramente algunas de las que tengáis me las dejaréis en los comentarios de historias similares. Gente que ha pedido algo y ha tardado mucho o ha habido cualquier error o han habido muchísimos problemas y para la cantidad de dinero que hace Bungee además, ahora estando bajo el ala de Sony, en plan, me parece increíble que siga ocurriendo esto. En fin, en este post en particular reúne varios de esos puntos. También el hecho de que los precios están terriblemente inflados, ¿vale? Porque muchos de los ítems que tienen, como por ejemplo la tostadora de YouTube, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Son ítems que puedes personalizar. Es decir, que hay una empresa que los personaliza por ti. Vale, Bungee se ocupa de eso, pero el precio por el que puedes hacerlo tú mismo es la mitad, por no decir muchísimo menos. Bungee infla los precios exageradamente. Hice un día un vídeo sobre la tostadora de YouTube en particular, no sé cuál era la diferencia, creo que Bungee la vendía por casi 100, por ahí, y básicamente la podías comprar por 20 euros o creo que menos. Era exagerado, le habían subido el precio un 80% más, no me acuerdo cuál era, incluso más, y me parecía básicamente muy vergonzoso por parte de Bungee. Luego, por otra parte, el hecho de que te lleguen tarde los ítems para que tarden incluso años en llegar es exagerado, o sea, es de hecho imperdonable, la verdad, para algo que has pagado. Y en fin, aquí citan algunos de esos puntos. Una de las historias más recientes que ha hecho que diga, ¿sabes? Voy a hacer el vídeo, porque esto es en plan, ¿sabes? Si es un tema que hay que tratar, ya en el vídeo, pero es que me he enterado de esto otro y es impresionante. Tenemos un post por King of Platypus, ¿vale? Que aparentemente recibió la chaqueta de incursión de King of Flan. O sea, aparentemente, Bungee no fue capaz de diferenciar dos nombres que pese a ser un poco similares, en plan, tampoco tan iguales, ¿no? Tenemos King of Flan y King of Platypus. No es que sean tan iguales, ¿vale? Igual los dos pidieron la chaqueta, ¿vale? Que de hecho fue el caso, ¿no? Los dos pidieron la chaqueta y alguien en Bungee dijo, ¿sabes? Es el mismo, ¿sabes? Se equivocó los nombres y le envió la chaqueta equivocada, que además, por cierto, tardó mucho más de un año, casi un año en llegar, teniendo en cuenta esta chaqueta que la tengo, salió el 15 de marzo, tenías que completar la incursión antes del 15 de marzo para poder obtenerla, mucha gente la obtuvo, la compró, ¿no? Y tuvo que esperar hasta poco ahora, es decir, las últimas semanas ha estado llegando para algunos esta chaqueta. Y en el caso de este usuario además, le llega la que no es suya. En fin, gracias a este post, que alcanzó bastante reconocimiento aquí, logró contactar con el otro jugador y poder enviarle la chaqueta, cambiarla, de hecho, ¿no? Porque él había recibido la otra chaqueta. Así que, otro gran error por parte de Bungee, que es en plan, imperdonable, ten en cuenta que esto cuesta 150 euros y por otra parte, es que, ¿tú estás trabajando o qué estás haciendo? Es en plan, ¿cómo puedes equivocarte de esa forma? O sea, se puede entender porque el nombre es un poco igual, pero al mismo tiempo es juntar esto con el resto de datos que os he mencionado antes. Y daros cuenta de que el servicio al cliente de Bungee es ridículo. Está muy mal. Básicamente tienen que hacer muchas mejoras en ese frente, definitivamente. Y me gustaría saber algunas de vuestras historias abajo en los comentarios, porque estoy seguro que no sois los únicos. Como os digo, yo tengo las mías. Vale, ya he tenido varios problemas hechos con la Bungee Store. Una vez, incluso, que me bloquearon la tarjeta simplemente por hacer dos compras en la Bungee Store, por separado, para obtener dos emblemas separados. En final, espero que Bungee haga algo al respecto algún día. Y no lo sé, al menos ahora estamos empezando a hablar del tema, porque, de nuevo, no había visto a mucha gente hablar del tema abiertamente, más allá de en algún comentario. O en este tipo de post con el que os he enseñado antes, que si no es porque se hacen virales, Bungee no hace nada al respecto. O sea, en muchas ocasiones hay gente que no ha recibido lo que ha comprado y si no ha sido por un post que se ha hecho viral, Bungee no ha hecho nada al respecto. Por eso os digo que es un ridículo y que Bungee debería hacer algo al respecto. En fin, vamos a dejarlo por ahora aquí, ¿vale? Decidme si habéis tenido alguna historia similar abajo en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor semana, decirle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Y de verlo. Adiós. ¡Gracias!